Estras calientes Aurel el Sarnando ¿Dónde está la línea? De aquí güeyes, por acá Si te pones... Si te pones de aquí A ver más te gusta la vuelta Te pagan 600 pesos, ¿te acuerdas? Está que te nervios Está que te nervios? Si Yo todavía no vino horneado No vino horneado Todavía ¿Quién es? 7x Salik Vámonos ¿Eh? Principiantes ¿Cuántas veces has visto correr? ¿Cuántas veces has visto correr? ¿Cuál otra? ¿De la tapa? ¿De nuevo? ¿De la tapa? ¿De la tapa, güey? ¿De la tapa, güey? ¿Estamos listos, güey? ¡Vámonos! Oye, espera, espera ¿Se le ha tocado en el aire? ¿De la tapa, güey? ¿Se le rompió el güey? ¿Cómo siempre? Ajá, 7x Ok ¿Qué? Ok, cuéntale No te digo, voy a poner música ¿Dónde va a ser la llegada, eh? Oye, ¿dónde es la llegada? Ahí es donde dijo el TAS Después del último escalón TAS para la derecha Está yendo ahí Dale, pares ¿Cuál escalón? Principiantes, intermedios y cerco Dale Dale, pares Dale A ver si no vienen subiendo VAMOS 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 Saliendo de la vereda Saliendo de la vereda, ahí va a estar el bike Pero no va a estar más abajo No, ahí, güey Si Estás puesto en el escalón Donde está el camino ancho 10 7 6 5 4 3 2 1 Sale Ahí va Ahí va Ahí va Hay ¡Gracias! 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 ¡Púta madre! Se reventó el pinche cable de los cambios. Número 2. 408. 405. 408. 405. ¿Tres cámaras? ¿Eh? ¿Tres cámaras? Sí, vamos. ¿Tres NavLR? ¿Tres Navidad?